La miseria que había en su hogar Y a su mamá poder ayudar Pero en las calles de Nueva York Bobby se dejó arrastrar Hacia el camino de traficar Y traficó hasta con su moral Bobby ha vuelto del norte Con muchas cadenas Y un coche grandote Bobby anda por las calles Llevándose al mundo Mostrando un revolver Bobby ve el dinero fácil Y la vida fácil Él quiere más fácil Un día el dinero se le acabó Entonces Bobby volvió a Nueva York Y de nuevo se puso a buscar La mercancía para traficar Pero el trabajo se complicó Bobby también se envició Y para calmar su enfermedad A sus patrones quiso engañar Bobby perdió su cordura La mafia lo busca Para darle una cura Bobby se encuentra asustado Porque sus amigos Hoy quieren matarlo Bobby le escribe a su madre Él quiere volver Él quiere volver Él manda el pasaje Bobby llegó al aeropuerto Su madre lo busca Los trajeron muertos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Tuvo que tirarse al lodo Mataron a Bobby Ay, mataron a Bobby La mafia nunca perdona Por eso se perdió Bobby Mataron a Bobby Mataron a Bobby La mafia nunca perdona Ay, por eso se perdió Bobby Mataron a Bobby Ay, mataron a Bobby Él buscó cadenas de oro Pobre tonto Pobre tonto tuvo que tirarse al lodo Mataron a Bobby Mataron a Bobby Mataron a Bobby El dinero se quedó Ay, se fue la vida de Bobby Mataron a Bobby Ay, mataron a Bobby Mataron a Bobby La mafia nunca perdona Por eso se perdió Bobby 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 se fue para no volver No volver Ajá, se fue la vida de Bobby